Trabando Manzioni, para atrás el balón para Cava Inaki, pasó Manzioni, se mete Teo, ¿quién pasó? ¡Hay falta, sí, penal! ¡Hay penal para River! Se tomó su tiempo para decidirlo. La marca señala el punto penal y dice, es penal, marca el penal Lunati, la chance ahora es para River con el partido 0 a 0.